Vamos a hacer con estas tres acciones concretas de lo que ocasiona el consumo de bebidas alcohólicas y drogas. La primera es un performance que se llama Conduce con Rumbo hacia un Destino Seguro, que cuenta la historia de dos accidentes reales en los que murieron jóvenes de manera aparatosa por conducir en estado etílico. Bueno, estas acciones las estaremos llevando a cabo aquí en el Paseo Bravo, en la zona de la Pepsi y en la isla de Angelópolis.